Seguimos con más de Chica al Día y es momento de recibir en nuestro estudio a nuestro especialista en moda, Harry Levy. Hoy no trajo la chaqueta de tigre, pero sí vino con unos zapatos muy particulares. Bienvenido, Harry, a nuestro estudio. Gracias, Kerly. Creo que vale la pena repetir esa chaqueta porque sé que te gustó. A todo el mundo le encantó y la gente quería usarla. Oye, particularmente me encanta esa mezcla de encaje con la parte deportiva. Sí, tengo como varias tendencias encima, parezco las Kardashians. No, pero muy bien. Eso es lo que está de moda ahorita, mezclar y sobre todo sentirse bien y cómodo. Usted agarra el closet y busque lo primero que consiga, mezcla y ya es tendencia. Kerly, una que no agarró lo primero que consiguió particularmente para este evento es una fija ya en esta sección y en este programa y es la nueva duquesa de Sussex, Meghan Markle, que hizo una de sus últimas apariciones oficiales junto al príncipe Harry. Esto fue en la ceremonia de entrega de unos premios organizados por la reina Isabel que reconocen y celebran a los jóvenes de la Gran Bretaña. A mí me aburre su closet. ¿Te aburre? Me aburre el closet, los colores que usa, el estilo de ropa. Yo sé que ahora tiene que guiarse por el protocolo, pero su ropa es aburrida y sus caras son aburridas. Es como una cara de primera comunión. Fíjate, este modelito es de Prada, es primera vez que la duquesa está utilizando un diseño de Prada porque ya venía utilizando en varias de sus apariciones diseños de la firma Givenchy, que fueron los que hicieron además su vestido de novia. Pero yo me imagino que todavía está como ubicándose un poco dentro de toda la monarquía de la aristocracia y creo que prefiere pasar por aburrida que por arriesgada. Sí, ella está buscando como que su propio sello según su estilo. Exactamente, esos colores neutros, algo con cero escotes, botoncitos, tú sabes, muy proper. Mira, y de verdad que el príncipe está vestido como Pedro Padilla hoy, ya las vamos a mostrar, igualito a Pedro Padilla. Bueno, la gente se inspira, la gente se inspira en redes. Otra que se inspiró, pero con los colores de la primavera es la reina Isabel, que para este mismo evento lució bastante florida porque además de eso tuvo su primer encuentro con el señor David Beckham. Ella me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Ay, señora, me da miedo. Pero si se ve tan buena. ¿Qué buena dónde, Harry Levy? Me da miedo la señora. Mira, fíjate. Esa sonrisa. Yo creo que le tiene miedo a los gérmenes y usa guantes hasta para dar la mano. Sí, eso me di cuenta, hasta para dar la mano a David Beckham, ¿no? ¿Tú te hubieras quitado el guante? Me lo quito. Imagínate, ¿eso cuándo se vuelve a repetir? Pues en esta premiación de líderes de Gran Bretaña estuvo presente David Beckham, fue la primera oportunidad que tuvo pues de conocer a la reina que estamos acostumbrados a verla en colores sólidos, sin embargo acá se fue por un estampado totalmente floral y primaveral. Sí, cortina de baño, pero bien. Cortina de baño de señora grande. De señora. De Palacio de Buckingham. Del Palacio de Buckingham. Muy bien, no es cualquiera, no es cualquiera. Pero para cambiar totalmente este estilo, que yo sé que te aburre un poco. Por favor. Te traigo a Nicki Minaj. Eso sí me gusta. Con esta fantasía de látex rojo, tiene escote, tiene malla, tiene de todo. Sí, yo me pondría este numerito como para hacer mercado. Imagínate, imagínate, pero ¿por dónde? ¿Por la calle 8? Por la calle 8 de allá con los cuanos. Por la calle 8. Esto fue preparándose para una presentación que tuvo en la ciudad de Nueva York, ya ella nos tiene bastante acostumbrados a estas formas tan ceñidas al cuerpo, a ese látex que se ve brillante cuando le pegan las luces. ¿Y cómo entró ese látex en los bubis? Oye, yo no sé, me imagino que al quitarse lo habrá sido como una liberación, como volver a respirar, a llenarse esos pulmones de aire. ¿Y la gravedad dónde me la dejas? La gravedad. Bueno, yo fíjate, los veo bien turgentes, los veo como bastante bien de soporte. Sin embargo, bueno, bastante arriesgado. Yo creo que Nicki está muy segura de lo que le gusta mostrar y no tiene reparo en hacerlo. Eso, y a la gente le gusta, y a la gente le gusta el estilo, ese es su sello personal. Y ella es como un ejemplo medio a seguir en las redes sociales. No creo que la gente lo use para estar en la calle, pero se ha visto uno que otro loco imitando a Nicki Minaj. Una que siempre estuvo en la calle, pero no en cualquier calle, en las calles de la Plaza Roja de Rusia, fue la supermodelo Alessandra de Ambrosio, que estuvo bastante cómoda con este modelo de short, camiseta, es verano ya y por supuesto dijo presente en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. 2018, me imagino que a los Juegos de Brasil estará fija en la barba. Por supuesto, pero es que el cuerpo de ella se presta para todo. Mira, el shortcito es cualquier telita, cualquier camiseta. Nada, nada. Le pones un gancho y la mujer se ve espectacular. Cualquiera que se amarra algo en la cintura, se le ensanchan las caderas, se le va cayendo de un lado. Ese short de telita como sueltecita, pero se lo coloca a ella con ese tremendo cuerpazo, Harry, le va muy bien. Imagínate, una mujer que está acostumbrada a desfilar en ropa interior con alas, se puede poner lo que sea, lo que sea. Y todo en su sitio. Bellísima. Te tengo a otro Harry, pero no es Harry Levin y Harry de Inglaterra, sino Harry Styles, que en su última presentación en el Madison Square Garden optó por este modelo de Gucci, que es una firma italiana que ya lleva bastante tiempo vistiéndolo. A mí particularmente me gusta mucho porque se ve un poco retro. Sí, te iba a decir eso, es muy vintage, es muy retro. Exactamente, creo que es el estilo que ha adoptado para sus últimas presentaciones. Hay una solapa bastante grande, muy amplia, de terciopelo, tiene como un lazo un poco rococono, principesco. ¿Tú te pondrías algo así, Harry? Yo totalmente. ¿Tú sabes que yo me lo pondría? Pero esto, por ejemplo, ¿te lo pondrías como para qué? ¿Para el bautizo? Para el próximo especial que tengamos en EBT. En la boda real. Que espero que sea, exacto, un bautizo puede ser del primer heredero de los duques de Sussex. Yo sí me atrevería. Sí, yo sé que sí, te va muy bien con tu estilo. Pero, por ejemplo, Wilmer, nuestro camarógrafo, ¿se pone esto? Mira, te confieso que tendría que hacer un poco de dieta. Harry Styles es un tipo bastante delgado y este estilo retro yo siento que queda mejor cuando la persona está entallada. Esto es muy Héctor Lavoe. ¿Te parece? Sí. A mí me gusta. Me parece que para escenario funciona bastante bien. Me gusta. Y otro look que quiero compartir contigo es un look doble, de hecho, porque hubo un encontronazo de titanes o de titanas, mejor dicho, mujeres empoderadas. Rania de Jordania y Melania Trump, ambas de rosado, impecables. La primera vez que Rania visita a la pareja presidencial de Estados Unidos. Me parece que las dos exudaron glamour, se vieron a la altura con colores pasteles. No creo que se hayan puesto de acuerdo. No. Y te iba a preguntar algo. Melania repitió el look porque hemos visto que ha reciclado algunos atuendos en las últimas visitas que ha hecho protocolares, por supuesto, como primera dama. Y vi este encuentro de estas mujeres de la política y mucha gente ha criticado a Melania por la posición como se ha sentado en las entrevistas. Creo que de la parte protocolar le falta mucho a Melania. Sin embargo, yo creo que lo que estamos hablando ahora del look en todas las apariciones que hemos visto, hubo una un poco polémica la semana pasada con un jacket que tenía un mensaje atrás. Sin embargo, me imagino que habrá pensado, voy a ver a la reina Rania de Jordania, que es una de las monarcas mejor vestidas de Europa. Entonces creo que lo hizo a la altura. Me gustó mucho este tono. Las dos se ven niñas bien. ¿Cómo se vería uno vestido así? Yo creo que tú te verías bien porque yo te he visto clásica y también hay que saberlo llevar. Todo depende de la ocasión. Evidentemente, un encuentro de primeras damas pues tiene que ser así, a la altura. Así es. Hacemos una pausa, Harry. Y al regreso, Pedro Padilla, que está vestido como el príncipe Harry, en nuestro estudio. Y nos viene a hablar de unos chismes que están buenísimos. Gracias por acompañarnos, Harry. Siempre es un placer. Bye, bye. Ya venimos. Chiqui. Chiqui.